wow que gran televisor está tirado aquí ve casi a la altura mío ve ya me imagino yo ver los partidos de fútbol aquí y guau y este cajón para qué será mira ve te llamaba pedirte un gran favor loco fíjate que aquí aquí cerca donde vivo yo están tirando un tele pero está un poco pesado no creo que me lo lleve en la bicicleta y me entiendes necesito ayuda pues y quería ver a ver si vos puedes venir loco a ayudarme pues ya que vos tenés la troquita bonita me entendés en tu troquita cabe pero bonita la tele lo que ahí te voy a dar para la gasolina por favor ah estás lejos vos no hombre pero hacerme el paro hombre hacerme el paro yo te voy a dar para la gasolina hombre y yo te voy a pagar ahí no te cagues es que eso se les han de ser caro loco si si por favor hacerme el paro vaya pues aquí te espero entonces ya está vaya pues si va a venir el amigo mío compadre solo que me va a tocar esperarlo aquí en la calle compadre aquí a la par de un lado de un lado por aquí loco pues que aquí no sé cómo se llama aquí de este loco pero pucha ay aquí viene este vato es aquí loco aquí 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 ya loco este gracias por venir hombre este aquí está la televisión mira loco y seguro que te quiere llevar sí hombre no jodas loco porque crees que estuve esperando más de hora y media aquí loco cada vez que de por gusto no vas a venir vos de lejos no jodas esta pesada loco dale a ver intenta otra vez nosotros dos no mira loco que era tuyo mira que gran hueco hay aquí loco ve no hombre loco estoy puesto no tienen fuerza no hombre hombre este perder el tiempo más bien a mí porque este se perder el tiempo no no yo miraba esto cansado de trabajar y yo estoy cansado si hubiera sabido que era eso no vengo aquí no sirve no sirven aquí lo que es acá en la calle basura por qué no sirve no hombre ojo bruto y para qué te pones a agarrar eso no más bien te voy a sacar para la gafia una hora loco mis 25 bolas me la me la gasté ya no 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 eso no sirve bueno no 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 antes pongo para traje de más y dejarlo vamos lo mejor para que me vayas a echar gas vamos